¡Adiós! ¿Qué sucedió en la vida real? Él fue mi amigo y ella es su novia Cuando él se tuvo que enlista Ella temblando lo abrazaba Sentía temor verlo partir Pues era él lo que más amaba Llorando la escuché decir Billy, no seas un héroe No te vayas a arriesgar Billy, lo prometiste Nos tenemos que casar Y al oír el avión Grito, Billy, cuídate amor Billy, no seas un héroe Regresa a mí Llegamos a una colina El enemigo nos rodeó La orden fue que había que aguantarla Y defenderla con valor Teníamos que pedir refuerzos Un voluntario para ir Es cuando Billy dijo que él iba De nuevo a ella oí decir Oí decir Billy, no seas un héroe No te vayas a arriesgar Billy, lo prometiste Nos tenemos que casar Nos tenemos que casar Y al verlo y al avión Dijo Billy, cuídate amor Irín, no seas un héroe Regresa a mí Un tiempo después Según telegrama Decía muerto en acción Dice además que había sido un héroe Y que orgullosa debía estar Rompiéndole se puso a llorar Y no te rayes Jalisco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no te reajes cariño La, 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 la... Recién firmado el convenio Soledad Llegaron los princeses y nos vieron su amistad Traían la consigna de acabar como nación Y derrotar a Juárez como ese Napoleón Calieron diez y uno mexicano Y vienen otros seis y empezaron a votar Que ni un francés en aquel 5 de mayo Se les veía los pies y corrían sin parar Lorenzo, Vico, el sujeto a Napoleón Con esos mil franceses que hacen en nuestra misión Mejora en nuestra reza también la organización Pero a los mexicanos les dieron la elección Ayer con un diecinuno mexicano Y vieron otros seis y empezaron a notar Que de un francés en el principio de mayo Se le veían los pies y corrían sin parar Corrían a pie, corrían como trenes Brincaban los maquillas al disparo del cañón Brincaban los palos más altos que la liebre Y otros se arrastraban con un herido camaleón Y esta es la interracional Jalisco Nací con suerte, soy hombre de acción De músculo fuerte y de hueso soy Pero me diría que a la mina entré Dieciséis toneladas de carbón saqué Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón La gente dice que de chicle soy La gente dice que de barro soy Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón Nací con suerte, soy hombre de acción De músculo fuerte y de hueso soy Pero me diría que a la mina entré Dieciséis toneladas de carbón saqué Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de mi raya, la descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón La gente dice que de chicle soy La gente dice que de barro soy Pero me diría que en la mina entré Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de mi raya, la descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma ya se la debo al patrón La tienda de mi raya, la descontó La tienda de mi raya, la descontó Guadagos En las calles de la ciudad siempre tienes que aguantar En el barrio o en el camión siempre tienes que oír la voz Escucha, 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 escucha No arrasa de mi alma, ¿por qué tan sola vas? Con este peloncillo te puedes consolar Chaparrita preciosa, dime qué te hizo Dios Con donde estén naranjas, dos melones te dio En las calles de la ciudad siempre tienes que aguantar En el barrio o en el camión siempre tienes que oír la voz Escucha, 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 escucha Y no te rejes, Jalisco Luz, roja es la luz Luz del león Ya no trae jugar, baile con balabar Y adentro la noche todo es música y pasión No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche La noche son las cosas Y esta es la internacional El baile banal, el baile banal Todos lo quieren bailar De tus gotas también el sombrero Que la banda ya va a empezar Un rico mambo que se puede bailar Y la tecno banda ya lo puede tocar El ritmo y el sonido vas a diferenciar Y hasta las chicas popis se ponen a bailar Oe, 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 oa Oe, 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 oa, oe, oe, oa ¡Qué aguantosa! ¡Qué comportas, amor! A casa de Tomasa, ya no vuelvo a ir A casa de Tomasa, ya no vuelvo a ir Ahí hay un fantasma que lo deja dormir Ahí hay un fantasma que lo deja dormir A las doce de la noche se escuchan los sonidos Se escuchan muros en coche de mujeres en los quejidos ¡Qué te agarra el fantasma! ¡Ay! ¡Qué te agarra el fantasma! ¡Ay, no! ¡Qué te agarra el fantasma! ¡Sí! ¡Qué te agarra el fantasma! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Soy un fantasma de la paletilla! ¡Ay, no! ¡Qué te agarra el fantasma! ¡Galisco! Hola chicos, chachicos porque lloraban Ay, loca Loca pero no para su maripón Y ahora de amigos gruñosos Y esta es la Internacional Jalisco Ay, vas a ver, no puede ser Que por tu culpa yo me vaya a enloquecer Los locutores me gritan Ay, loca Los albañiles me gritan Ay, loca Los comerciantes me gritan Ay, loca Y los choferes me gritan Ay, loca Jalisco va y me está correteando Y a puras pedradas me quieren matar Ay, mátame papacito, mi vida, mi cielo, mi amor Bueno mi amor, llegó el momento de partir Pero Gini, tú me prometiste que nos íbamos a pasar Lo siento cariño Adiós Gini, mi vida, mi amor Les contaré una triste historia Que sucedió en la vida real Ay, fue mi amigo Y ella su novia Cuando se tuvo que enlistar Ella temblando lo abrazaba Sentía temor verlo partir Pues era él Pues era él lo que más amaba Llorando la escuché decir Bili, no seas un héroe No te vayas a arriesgar Bili, lo prometiste Nos tenemos que casar Y al verbo ir al avión Grito, Bili, cuídate amor Bili, no seas un héroe Regresa a mí Niña No llores más por él Vive tu vida y no llores Niña No derrames tus lágrimas Que si te quiere regresarás Hay que tener el valor Para olvidar Tú vales mucho en la vida Todo el dolor se puede olvidar Vive tu vida y no llores Y esto va Para todo México Y la Unión Americana Y no te rajes Jadisón Estoy en alto Caminar por esta vida Una vez más vuelvo al lugar Donde empecé Sentir el aire De estas tierras zapatillas Esta es mi historia Y por eso la marqué No te voy a perder Sabes que te asombras Y tú a mi lado Ahora quieres regresar Y ya para qué me sirven Todas tus mentiras Y en Nayarita Aguas Calientes Y en Durango Y Michoacán Las olvide Quiero que toque Y que toque la banda Que ahora vuelvo Con mi ritmo y con sabor Morenazo Hay que seguir ya la parranda Para bailar El baile a banda Es la mejor Esta es La Internacional Jalisco Jalisco Estoy en alto Caminar por esta vida Una vez más vuelvo al lugar Donde empecé Sentir el aire De estas tierras zapatillas Esta es mi historia Y por eso la marqué Me pregunto Parece que te asombras Y tú a mi lado Ahora quieres regresar Y ya para qué Me sirven todas tus mentiras Si en Nayarita Aguas Calientes Y en Durango Y en Michoacán Las olvide Quiero que toque Y que toque la banda Que ahora vuelvo Con mi ritmo Y con sabor Morenazo Hay que seguir ya la parranda Para bailar El baile a banda Es la mejor ¡Viva la Internacional Jalisco! Nací con suerte Soy hombre de acción De músculo fuerte Y de hueso soy Pero me diría Que en la mina entre Dieciséis toneladas De carbón Saqué Dieciséis toneladas ¿De qué sirvió? La tierra de mi raya La descontó San perro no me llames Cierra tu portón Que mi alma Yo se la debo al patrón La gente dice Que de chicle soy La gente dice Que de barro soy Pero me diría Que en la mina entre Dieciséis toneladas De carbón Saqué Dieciséis toneladas ¿De qué sirvió? La tierra de mi raya La descontó San perro no me llames Cierra tu portón Que mi alma Ya se la debo al patrón La gente dice De chicle soy La gente dice Que de barro soy Pero me diría Que en la mina entre Dieciséis toneladas De carbón Saqué Dieciséis toneladas ¿De qué sirvió? La tierra de mi raya La descontó San perro no me llames Cierra tu portón Que mi alma Yo se la debo al patrón De chicle soy Y esta es la Internacional La disco El baile va a dar El baile va a dar Todos no quieren bailar De tus botas también el sombrero Que la banda ya no está Que la banda es el baile más popular Que la banda es el baile más popular Y no te reaques Jalisco El baile va a dar El baile va a dar Todos no quieren bailar De tus botas también el sombrero Que la banda ya va a empezar Que la banda es el baile más popular Porque la banda es el baile más popular Que agua rosa A casa de Tomasa Ya no vuelvo a ir A casa de Tomasa Ya no vuelvo a ir Ahí hay un fantasma Que lo deja dormir Ahí hay un fantasma Que lo deja dormir A las 12 de la noche Se escuchan los sonidos Se escuchan muros en coche De mujeres en los quejidos Que te agarra el fantasma 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 Ay, que miedo Soy un fantasma de la paredilla Y esta es La Internacional Jalisco A casa de Tomasa Ya no vuelvo a ir A casa de Tomasa Ya no vuelvo a ir Ahí hay un fantasma Que lo deja dormir Ahí hay un fantasma Que lo deja dormir No te rases, marido A las 12 de la noche Se escuchan los sonidos Se escuchan muros en coche De mujeres en los quejidos Que te agarra el fantasma Ay, que te agarra el fantasma Ay, que te agarra el fantasma Sí, que te agarra el fantasma Ay, que miedo, güey ¿A dónde me llevas? Si no te quiero, mi Dani Ya te traigo ¡Ja, ja, 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 La, 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 la Recién firmado con baño soledad Llegaron los franceses y rompieron su amistad Traían la consigna de acabar con la nación Y derrotar a Juárez como el Napoleón Cayeron diez y uno mexicano Y vieron otros seis y empezaron a votar Que de un francés en aquel círculo de mayo Se le veían los pies y corrían sin parar Lorenzo dijo en su carta Napoleón Con esos mil franceses pasaron nuestra misión Mejora nuestra reza también la organización Pero a los mexicanos les enviaron la lección Ayer león diez y uno mexicano Y vieron otros seis y empezaron a votar Que de un francés en aquel círculo de mayo Se le veían los pies y corrían sin parar Corrían a pie, corrían como trenes Brincaban los maquillajes al disparo del cañón Brincaban los palos más altos que la liebre Y otros se arrastraban como herido camalón La, 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 la... El general Zaragoza comprobó una lucha bayoneta Y ayer león diez y uno mexicano Y vieron otros seis y empezaron a votar Que de un francés en aquel círculo de mayo Se le veían los pies y corrían sin parar Corrían a pie, corrían como trenes Brincaban los maquillajes al disparo del cañón Brincaban los palos más altos que la liebre Y otros se arrastraban como herido camalón Y no te arranques Jalisco Brincaban los maquillajes al disparo del cañón Brincaban los maquillajes al disparo del cañón Oe, 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 oa Y ya estamos de regreso Y no te rajes Jadisgo Este es un rico mambo que se puede bailar Y la tecno banda ya lo puede tocar El ritmo y el sonido vas a diferenciar Que hasta las chicas toquen y se ponen a bailar Oe, 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 oa Oe, 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 oa Oe, 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 oa Oe, 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 oa Los que estaban afuera se quisieron pasar Estamos ambientados y no nos va a importar Con el sonido banda todos van a bailar Y el ritmo de mi banda todos van a gozar Oe, 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 oa Oe, 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 oa Oe, 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 oa Oe, 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 oa Y esta es la Internacional Jalisco Este es un rico mambo que se puede bailar Y la tecno banda ya lo puede tocar El ritmo y el sonido vas a diferenciar Que hasta las chicas toquen y se ponen a bailar Los que estaban afuera se quisieron pasar Ya estamos ambientados y no nos va a importar Con el sonido banda todos van a bailar Y el ritmo de mi banda todos van a gozar Oe, 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 oa Oe, 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 oa Oe oe, oe oa, oe oe, oe oa Si nos vamos bailando Y no te rajes Jalisco Y no te rajes Jalisco En las calles de la ciudad Siempre tienes que aguantar En el barrio o en el camión Siempre tienes que oír la voz Escucha, escucha Escucha, escucha Morenaza de mi alma ¿Por qué tan sola vas? Con este peloncillo Te puedes consolar Chaparrita preciosa Dime qué te hizo Dios Cuando en vez de naranjas Dos melones te dio En las calles de la ciudad Siempre tienes que aguantar En el barrio o en el camión Siempre tienes que oír la voz Escucha, escucha Escucha, escucha Con este peloncillo Y no te rajes Jalisco Como dos galatinas Las meneas al andar Como dos cebollitas Están para llorar Están para llorar Y no te lojes ni prieta De lo que oyes hablar En mojona y coqueta Te queremos aún más En las calles de la ciudad Siempre tienes que aguantar En el barrio o en el camión Siempre tienes que oír la voz Escucha, escucha Escucha, escucha Niña No llores más por él Vive tu vida y no llores Niña No derrames tus lágrimas Que si te quiere regresarás Hay que tener valor Para olvidar Tú vales mucho en la vida Todo el dolor se puede olvidar Vive tu vida y no llores Y no te rajes Jalisco Niña No derrames tus lágrimas No derrames tus lágrimas Que si te quiere regresarás Hay que tener valor Para olvidar Tú vales mucho en la vida Todo el dolor se puede olvidar Vive tu vida y no llores Y no llores Y no te rajes Jalisco Y no te rajes Jalisco Luz de neón Luz de neón Que alumbra el lujar Baile con palabar Y adentro la noche Todo es música y pasión Sol No entiendes lo que pasa aquí Esta es la noche Y de la noche Y de la noche Y de la noche El sol Las cosas del amor El corazón La media luz Siempre se entregará Mar Todo el alguien que huele a mar Mucho calor Su dolor Su dolor es en la piel Su dolor es sabor a sal Y en la pista Una pareja Se vuelve a enamorar Se vuelve a enamorar Se vuelve a enamorar Una risa Una caricia En la pista En la pista Una pareja Se vuelve a enamorar Un sabroso Y buen danzón La media luz Del corazón En el mal Todo es Música Y pasión Música 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 Después de tanto caminar por esta vida Una vez más vuelvo al lugar donde empecé Sentir el aire de estas tierras tapatías Esta es mi historia y por eso la marqué Levanto el vuelo Todas veces que te asombras Y tú a mi lado Ahora quieres regresar Ya para qué me sirven todas tus mentiras Si en Nayarit Aguas Calientes En Durango Y Michoacán Las olvide Quiero que toque Y que toque la banda Y ahora vuelvo con mi ritmo Y con sabor Morenaza Hay que seguir Y a la parranda Para bailar El baile Banda es la mejor Y no te rajes Jalisco Jalisco Música Después de tanto caminar por esta vida Una vez más vuelvo al lugar donde empecé Sentir el aire de estas tierras tapatías Esta es mi historia y por eso la marqué Levanto el vuelo Todas veces que te asombras Y tú a mi lado Ahora quieres regresar Ya para qué me sirven todas tus mentiras Si en Nayarit Aguas Calientes En Durango Y Michoacán Las olvide Quiero que sirvan Y tomen cerveza Porque aún anda y en batalla Ese re Anda bailando en los rodeos Con su amiga y su sombrero Brinca no le da sabor Que suene el te quiero tanto Y la pulida vamos todos a contar Será en este nuevo ritmo Que al fantasma se encontrar Escuchando a la Jalisco Que te vuelve a conquistar Que toque y que toque la banda Que a la loca contigo voy a bailar Y aunque seas una niña Y Doña Chona sea tu madre Con el billy Yo te volvería a quebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy lejos de ti He comprobado Que no me importa La vida sin ti Pues hoy te pido Demos gracias al Señor Y nunca dudes de mí Lloraré si es por ti Sufriré si es por ti No habrá un motivo en la vida Que le aparte de ti Que le aparte de ti Lloraré si es por ti Sufriré si es por ti No habrá un motivo en la vida Que le aparte de ti Que lindo Que lindo y que bello es el amor Que yo siento por ti Que le aparte de ti No habrá un motivo en la vida Que le aparte de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Pero tú eres mucho más Quise hallar en otros besos el alivio Alcune el daño que tu engaño me causara Finalmente comprendo que en la vida todo es falso Todo es falso pero tú eres mucho más Y al probar en el aliento de otras pocas El perfume que embriagara mi tristeza Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso pero tú eres mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!